Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión. Vamos a continuar con la lectura de el Huang Ti Neijin, el canon de medicina interna del emperador amarillo, con la versión de Liang Sheng Wu y Qi Wu. Como comentario, también a veces Neijin, la palabra Nei, que significa interno, a veces puede hacer referencia a divulgación interna y algunas lo traducen como el clásico secreto también del emperador amarillo, pero creo que hablando más que nada de medicina interna tiene más sentido el título en ese sentido. En el primer capítulo se presentó entonces el tema de la longevidad, como la primera pregunta que le hace el emperador amarillo a Qi Wu, a su médico, y luego termina preguntando acerca de la fertilidad donde se desarrolla el tema de los ciclos de las mujeres de a 7 años y de los varones de a 8 años, que tiene que ver en gran medida con la energía, como se dice, esencial, la esencia del riñón, que de alguna manera maneja el desarrollo hormonal o los ciclos del crecimiento. En este segundo capítulo que vamos a ver ahora se profundiza respecto de cómo alcanzar la longevidad, ya que uno de los planteos que se hacen es cómo estar en armonía con la naturaleza, que es como hacían los hombres en la antigüedad para alcanzar la longevidad. En el segundo capítulo se trata este tema y se llama sobre la conservación de la salud de acuerdo con las cuatro estaciones. Que tiene que ver con este principio taoísta de adaptarse al cambio y todavía estamos frente a medidas de alguna manera preventivas, es decir, hablando de conservación de la salud con la regulación de los hábitos de vida. Dice el texto. En el periodo de los tres meses, en primavera, es el tiempo del nacimiento y la propagación. La hierba y los árboles se vuelven vívidos y todos los seres vivos del mundo florecen con una nueva atmósfera dinámica. Puesto que el hombre es uno de los seres vivos del universo, de ningún modo puede quedar excluido. Para respetar la ley de la variación de la secuencia estacional, hay que acostarse cuando llega la noche y levantarse temprano por la mañana. Por la mañana debe respirar el aire fresco mientras camina por el patio para ejercitar sus tendones y huesos y soltarse el pelo para que todo el cuerpo se sienta cómodo junto con la generación de energía primaveral. Puesto que la primavera es la estación de la generación, no se debe luchar contra la facultad del crecimiento. Lo que uno debe hacer es ayudar a sobrevivir y no matar, donar pero no arrebatar, premiar y no castigar, para corresponder a la propiedad de la energía primaveral y encajar en la manera de preservar la propia salud. Si un hombre vio en este principio, su hígado se verá perjudicado, ya que el hígado se asocia con la madera y las maderas son prósperas en primavera. Si uno no se adapta a la propiedad de la energía primaveral, que es la generación, y perjudica así a su hígado, contraerá el síndrome de resfriado en verano. Esto se debe a que su adaptabilidad al verano sea debilitado debido a su incapacidad de seguir la propiedad de la energía primaveral, que es la generación, para preservar la salud. En este caso se denomina inadecuación de ofrecer al crecimiento. Esta idea de que la no adaptación a la primavera va a traer problemas en verano tiene que ver con el ciclo también de la generación de las cinco fases o cinco movimientos donde el problema generado en la estación del elemento madera se pasa al elemento fuego. Por eso dice inadecuación de la ofrenda, porque se dice que le pasa la energía, le ofrenda la energía a la estación del verano, que es la estación del crecimiento. Pero si no se adapta en primavera, surgen problemas en el verano. También tiene que ver con los cambios de estación. Muchas veces se generan un cambio energético al que hay que adaptarse y en este cambio de estación mayormente se va a ver en los últimos 18 días de cada estación. En esta transición es cuando se pueden resolver algunos desequilibrios energéticos debido a la falta de adaptación. Entonces son siempre momentos de muchas patologías que surgen en estos periodos. Lo que indica, por ejemplo, para adaptarse a la energía de la primavera es hacer ejercicios, dice ejercitar tendones y huesos y soltarse el pelo y todo el cuerpo durante la mañana, porque la mañana, el amanecer, desde el momento del amanecer hasta el mediodía corresponde al crecimiento, que es la energía del elemento madera. Entonces el mejor momento para hacer ejercicios es durante la mañana, desde el amanecer hasta el mediodía, podríamos decir, para adaptarse a este yang en ascenso que tiene que ver con la energía del elemento madera en primavera. Luego continúa el texto y dice El periodo de tres meses de verano se denomina la estación del florecimiento, ya que todos los seres vivos del mundo son prósperos y bellos. En el solsticio de verano la energía yang llega a su límite y la energía yin comienza a emerger, por lo que la relación entre las energías yin y yang se produce en este momento. Como la energía yang forma la energía vital de las cosas y la energía yin da forma a las cosas, la combinación de la energía vital y la energía formadora hace que todos los seres vivos de la tierra florezcan y den frutos. En el curso del entrecruzamiento de la energía del cielo y la energía de la tierra, uno debería, como en primavera, dormir cuando llega la noche y levantarse temprano por la mañana. No debe detestar el brillo del sol ni enfadarse a menudo para corresponder a la propiedad de la energía estival del crecimiento que promueve el crecimiento de las flores y los frutos. Hay que transpirar para liberar la energía yang y evitar que el calor se estanque, es decir, estar atento al exterior. Estas son las formas de preservar la salud en verano. Si un hombre viola estos principios, su corazón se dañará, ya que el corazón se asocia con el fuego y el fuego es vigoroso en verano. Si uno no se adapta a la propiedad de la energía del verano, que es el crecimiento, su corazón se dañará y contraerá malaria en otoño. Esto se debe a que su adaptabilidad a la energía del otoño se ha debilitado debido a su incapacidad de seguir la propiedad de la energía del verano, que es el crecimiento, para preservar la salud. En este caso se denomina inadecuación de la ofrenda a la cosecha. Bueno, vuelve a hablar de la inadecuación de la ofrenda. La cosecha es porque el otoño es el momento de la cosecha. Entonces, en esa transición del verano al otoño, si uno no se adapta al verano, pueden aparecer enfermedades febriles en la transición hacia el otoño. Así como en la primavera, había que estar con más atención hacia el hígado, por eso se habla de ejercitar tendones y huesos. En el verano se dice, para que el corazón pueda expandirse, tiene que haber una ligera sudoración. O sea, podríamos pensar en ejercicios más bien de tipo cardíaco, aeróbico, que generen una ligera sudoración. Hay una relación entre el sudor y el corazón para la medicina china y tenemos que ejercitarnos siguiendo este principio para que no se estanque el calor. Se dice, en el interior, lograr esas sudoraciones, lograr que vaya hacia el exterior. Por eso dice, estar atento al exterior. Continúa el texto y dice, En los tres meses de otoño, las formas de todos los seres vivos de la tierra maduran de forma natural y están listas para ser cosechadas. En otoño, el viento es vigoroso y rápido. El ambiente en la tierra es claro y brillante, por lo que durante este periodo, uno debe ir a la cama temprano para mantenerse alejado de la frialdad. Levantarse temprano para apreciar el aire fresco del otoño, mantener el espíritu tranquilo y estable para protegerse de la tos del otoño por medio de la restricción del espíritu y la energía interna y proteger la mente contra la ansiedad y la impetuosidad. De este modo, la tranquilidad de uno puede mantenerse incluso en la tosca atmósfera otoñal y el aliento o chi del pulmón también. Si un hombre viola estos principios, su pulmón se verá perjudicado ya que el pulmón se asocia con el metal y el metal prospera en otoño. Si uno no se adapta a la propiedad de la energía otoñal que es la cosecha, será propenso a contraer diarrea alientérica con heces acuosas que contienen alimentos no digeridos en invierno. Esto se debe a que su adaptabilidad a la energía invernal se ha debilitado debido a su incapacidad de seguir la propiedad de la energía otoñal que es cosechar para preservar la salud. En este caso, se denomina inadecuación de la ofrenda al almacenamiento. Almacenamiento tiene que ver con la energía del invierno que es la temporada de guardar y es la transición del otoño al invierno. Si uno no se adapta a las energías del otoño van a aparecer estos problemas sobre todo mostrándose como una debilidad del chi del pulmón y puede haber, por ejemplo, también diarrea porque pulmón y intestino grueso, o sea, el elemento metal se asocia con pulmón e intestino grueso entonces se puede manifestar también en el ámbito del intestino grueso cuando hay un desequilibrio. Lo que invita entonces es también seguir el ritmo circadiano levantarse temprano pero también ir a dormir más temprano para alejarse de la frialdad y poder respirar el aire fresco del otoño. Continúa el texto y dice En los tres meses de invierno todas las hierbas y la mayoría de los árboles están marchitos. Los insectos están en hibernación el agua se hiela y el suelo se congela con grietas. La mayoría de las cosas se encierran o se esconden para protegerse del frío. Es la época de cerrar y guardar. En este periodo uno debe mantenerse caliente en la habitación abrigarse bien y tomar estrictas precauciones contra el frío para que la energía yang no se vea perturbada. Debe acostarse temprano por la noche y levantarse tarde para esperar el contacto con la luz del sol. Mantener el espíritu oculto y tranquilo como si tuviera una consideración privada en el corazón pero sin revelar o parecer que ya tiene una idea definida en la mente para hacer frente a la situación. Como el tiempo es frío en invierno hay que evitar el frío y avanzar hacia el calor evitar que la piel transpire mucho para protegerse contra el consumo o el agotamiento de la energía yang. Estas son las formas de preservar la salud en invierno. Si un hombre viola estos principios su riñón se verá perjudicado ya que el riñón se asocia con el agua y el agua prospera en invierno. Si uno no se adapta a la propiedad de la energía invernal que es almacenar será propenso a contraer flacidez muscular y frialdad en las extremidades en primavera. Esto se debe a que su adaptabilidad a la energía primaveral se ha debilitado debido a la incapacidad de seguir la propiedad de la energía invernal que es cerrar y almacenar para preservar la salud. En este caso se denomina inadecuación de la ofrenda al nacimiento. Acá nacimiento tiene que ver con el momento de germinación por ejemplo de la energía primaveral. Entonces si uno no se adapta al invierno y por ejemplo suda en exceso se escapa el yang junto con el sudor y esto puede llegar a producir como decía flacidez en las extremidades y frío también durante la primavera. Entonces es evitar el frío no sudar para conservar el yang en el interior y también seguir el ritmo circadiano buscando el contacto con el sol pero manteniéndose oculto también y tranquilo de espíritu. Continúa el texto y dice la energía del cielo es clara y brillante promueve continuamente el nacimiento el crecimiento la enfermedad y el envejecimiento de todas las cosas y de los seres humanos. La vitalidad de su claridad y brillo nunca cesará por lo tanto tampoco decaerá. Si el cielo no brilla el sol, la luna y toda la tierra estarán a oscuras y las actividades funcionales de la energía vital se verán obstruidas al igual que los orificios huecos del cuerpo humano cuando son invadidos por factores patógenos. El entrecruzamiento entre las energías del cielo y la tierra depende de los movimientos e iluminaciones del sol y la luna. Si el sol y la luna dejan de iluminar la energía del cielo se verá obstruida y no podrá descender. Como resultado el cielo se cubrirá de nubes y niebla. La energía de la tierra no podrá ascender para responder a la energía del cielo y el rocío no podrá caer. También hay que entender que Tian o cielo hace referencia al clima por ejemplo en el idioma chino Tian Chi el Chi celestial hace referencia a cómo está si el clima es agradable o frío o caliente etc. Pero dependemos de esta interacción según la teoría china de la energía del cielo y la tierra para que las cosas tengan vida. El crecimiento y el desarrollo de todas las cosas en la tierra dependen del entrecruzamiento de las energías del yin y el yang. Si las dos energías no logran comunicarse todas las cosas de la tierra perderán su fuente de alimentación. En tales circunstancias la mayoría de los grandes árboles morirán. Además se producirá un cambio anormal en el mundo y la secuencia meteorológica de las cuatro estaciones será confusa. El tiempo no será riguroso en otoño ni hará frío glacial en invierno. El viento y la lluvia no serán regulares en primavera y no habrá rocío en verano. Como las energías yin y yang están desajustadas las cuatro estaciones perderán sus patrones regulares ya no podrán ayudar al nacimiento y crecimiento de todas las cosas y todas las cosas de la tierra morirán jóvenes. Los sabios conocen el cómo y el porqué de la variación del yin y el yang por lo que pueden evitar enfermedades extrañas incluso en condiciones de cambio repentino del entorno. Como pueden adaptarse al mecanismo de la existencia como las demás cosas de la tierra su energía vital nunca se agotará. Entonces la adaptabilidad es lo que les permite al sabio como modelo de comportamiento de no agotar la energía vital y bueno se van estableciendo las correspondencias en este caso con los cinco elementos en las cuatro estaciones el agua riñón invierno el fuego en el corazón el verano el hígado la primavera por ejemplo también elemento madera y el metal el otoño y el pulmón están asociados en este capítulo continúa el texto y dice si se viola el principio de preservar la salud en primavera la propia energía Xiao Yang no podrá poner en pleno juego la función de generación por lo tanto la energía del riñón empeorará internamente Xiao Yang es el nivel energético de los tres niveles Yang Xiao es pequeño Yang es como el Yang interno sería y de alguna manera sería el elemento madera tomando la energía o no recibiendo la energía del riñón entonces perjudica al elemento agua sería en el ciclo de generación es con lo que se dice el hijo dañando a la madre si se viola el principio de preservar la salud en verano la energía Tai Yang o Gran Yang de uno no será capaz de poner en pleno juego la función de crecimiento por lo tanto la energía del corazón se agitará internamente si se viola el principio de preservar la salud en otoño la energía Xiao Yin no podrá desempeñar plenamente la función de cosecha por lo tanto se producirá la distensión de la energía del pulmón si en invierno se viola el principio de preservar la salud la energía Tai Yin o Gran Yin no podrá desempeñar plenamente la función de almacenar como la energía Tai Yin se conecta con el riñón internamente cuando Tai Yin no logra almacenar la energía del riñón degenerará y sus funciones se debilitarán las energías de todas las cosas en la tierra nacen en primavera crecen en verano fructifican en otoño y se esconden en invierno todas son promovidas por la ley de variación de las energías Yin y Yang de las cuatro estaciones así que las energías Yin y Yang de las cuatro estaciones son las energías raíz del nacimiento y crecimiento de todas las cosas por ello los sabios mantienen el corazón y el hígado que es la energía Yang en primavera y verano mantienen el pulmón y el riñón que es la energía Yin en otoño e invierno para mantener la coherencia con las raíces de modo que puedan preservarlas perfectamente los seres humanos como todas las cosas de la tierra también se someten a la ley de variación de las energías Yin y Yang cuando uno va en contra de la ley que es la raíz su origen de vida se cortará y su energía primordial se echará a perder por lo tanto la ley de la variación de las energías Yin y Yang domina el principio y el fin y decide el nacimiento y la muerte de todo si la ley de la variación de las energías Yin y Yang es violada por un hombre las enfermedades se producirán con frecuencia pero si está bien adaptada no se producirán enfermedades extrañas el que puede mantener esta ley bien adaptada es en realidad el que ha dominado la manera correcta de preservar la salud comúnmente sólo los sabios pueden seguir la ley y la gente tonta va en contra de ella en una palabra el hombre sobrevivirá cuando siga la ley y morirá cuando actúe en contra de ella si la energía Yang no puede entrar en el cuerpo y la energía Yin no puede salir del cuerpo la condición favorable de salud se convertirá en adversidad la contradicción entre el exterior e interior causará la enfermedad de exclusión mutua de Yin y Yang entonces lo que está diciendo es que tenemos que estar en concordancia con las energías externas acá hablando del factor climático principalmente las estaciones y deberíamos comportarnos de acuerdo a estas energías en cada estación no nos serviría en este caso mantener un mismo patrón de comportamiento durante todo el año porque eso va a ser una desconexión entre el Yin y Yang exterior e interior luego dice cuando un sabio trata a un paciente siempre hace hincapié en la precaución o prevención y a menudo utiliza medidas preventivas para calmar las perturbaciones si se trata de la enfermedad cuando ya se ha formado o se intenta calmar la perturbación cuando ya ha tomado forma será demasiado tarde es igual que cavar un pozo cuando ya se tiene sed o hacer un arma cuando ya ha estallado la guerra entonces está en este segundo capítulo estableciendo que la prevención es la base para conservar la salud es la medida que uno tiene que tomar frente a un paciente acá ya estaba hablando después va a hablar del terapeuta tratando a un paciente acá habla del sabio tratando a un paciente podemos pensar en medicina china puede ser un acupuntor masajista etcétera pero la precaución o la prevención tienen que ver con esto con anticiparse a las energías saber recomendar a un paciente estudiar sus hábitos de vida reconocer qué es lo que está en deficiencia qué es lo que está en exceso y poder indicar por ejemplo si tiene que hacer más actividad física más actividad de estiramiento de tendores si tiene que guardar la energía si tiene que ponerla en juego eso es para complementar entonces cualquier tratamiento o intervención directa sobre los pacientes tiene que ir acompañada de esta regulación de los hábitos del estilo de vida a las energías del ambiente bien este es entonces el segundo capítulo acerca de la conservación de salud de acuerdo con las cuatro estaciones si les interesa participar de este estudio de el Juan Dineyín el clásico interno del emperador amarillo con lectura e interpretación vamos a estar haciendo clases de consulta semanales junto con la suscripción a la escuela van a tener acceso también a mucho más material de medicina china y no dejen de estar atentos a las actividades que vamos a realizar en octubre que empieza una formación en terapia con emisión de chi y continuamos en chi kung para la salud vamos a ver 18 formas de tai chi chi kung así que ahí estamos en comunicación para más información chau ¡Gracias!